Queridos conciudadanos, buenas noches. En estos últimos días vivimos de nuevo actitudes y escenas de un estilo de hacer política basado en la confrontación, la descalificación y el respeto. Un estilo que ya no va más en nuestro país. No importa a quién se agrave, todos hemos terminado siendo víctimas de la virulencia, del autoritarismo y de la mentira. La historia juzgará cada acto en su justa dimensión. Lo que realmente resulta doloroso es que esos episodios alejan a los jóvenes de la política y hacen que la sociedad dé las espaldas a sus propias instituciones democráticas. Una vez más les invito a hacer política con valores, a hacer política con valores. A que ayudemos a que la verdad se imponga sobre cualquier tergiversación o mentira. A que vamos a vivir en democracia rechazando y evitando el autoritarismo. A que desterremos la prepotencia de aspirar a perpetuarse en el poder por cualquier medio que sea. Tenemos que asumir la misión de recuperar los valores. Y sabemos qué valores recuperar, porque fuimos educados en ellos. Les pido a los adultos, y en especial a los adultos mayores, que volvamos a la sana costumbre de educar con aquellos valores que nos guían en la vida. Así como el respeto, la tolerancia, la honradez, solidaridad, lealtad, transparencia, la puntualidad. Entre todos estamos haciendo un nuevo Ecuador. Solidario, creativo, productivo, emprendedor y pacífico. Compatriotas, avanzamos con nuestra gestión. Ha sido un periodo duro y por eso mismo lleno de desafíos. Comenzamos con un país polarizado al borde de la violencia, con altas autoridades procesadas por la justicia o prófugos, con una delicada situación económica a la que se le calificó de manera siniestra como mesa servida. Como opositores políticos que no dudan ni un solo momento en mentir y amedrentar. Pero hemos salido adelante. Estamos reconciliando al país. Hemos apoyado y respetado todos los procesos de investigación y no nos ha temblado la mano ni nos temblará para limpiar el país de la corrupción. Seguramente hemos decepcionado a los que pensaban tener en las altas esferas de Estado a cómplices y culinadores. En buena hora. Esos son ahora la nueva oposición. Hemos abierto el camino a una consulta que permitirá que se fortalezcan las instituciones. Hemos dialogado con prácticamente todos los estamentos de la sociedad. Pero nada de eso nos ha defendido en nuestras principales preocupaciones y en nuestras tareas centrales. Por ejemplo, con el médico del barrio hemos visitado ya más de 18.000 hogares en los cantones de Santelén, Alaucí, Guaranda, San Antonio, La Concordia, Galápagos, Naranja, Altenguel. Mis mejores años ya tiene 12.500 beneficiarios y a fin de año serán 15.000 los viejecitos en estado de pobreza, de pobreza extrema, que han sido atendidos con su bono, con atención especializada y acompañamiento. 109.000 compatriotas adultos en este momento participan en los programas de actualización, educación básica y el bachillerato inclusivo. Algo importante, para la universidad incrementamos en 32% los grupos de ingreso respecto al semestre anterior y tenemos más de 35.000 jóvenes en proceso de liberación general. Y vamos avanzando. Hay muchos proyectos haciéndose y lográndose. El Banco del Pueblo ha entregado ya 99.000 créditos por más de 350 millones de dólares para micros y pequeños productores, para comerciantes, para beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano y para el programa Impulso Joven. Y va a seguir entregando. La Minga Nacional Agropecuaria ha otorgado ya 21.000 créditos a productores para financiamiento productivo agropecuario por un monto de más o menos 173 millones y seguirá entregando. En el programa Casa para Todos estamos construyendo y entregando las primeras 20.000 viviendas. Mientras tanto se inicia la construcción de 55.000 casas en 150 terrenos en 25 cantones ecuatorianos. Todo esto hace parte de nuestro plan de desarrollo que hemos denominado Toda una Vida y que será presentado este martes en la ciudad de Río Bamba. Pensamos en el largo plazo. Pensamos en el 2030, en que se cumplen los 200 años de nuestra vida republicana. Soñamos con un país libre de pobreza y de todo tipo de violencia. Un Ecuador de paz, de diálogo, de equidad y justicia social. Con oportunidades para todos y todas. Con empleo digno, con mayor productividad, con estado eficiente y transparente, libre de corrupción, que brinde servicios de calidad en todo el territorio nacional. Y sobre todo, con una sociedad solidaria y corresponsable. Amigas y amigos, como ustedes conocen, esta y la próxima semana, la Corte Constitucional debatirá sobre las siete preguntas propuestas para consulta popular. Hemos pedido a la Corte que cumpla con agilidad su responsabilidad de revisión constitucional de las preguntas y que escuche el clamor ciudadano. Esta es la oportunidad que tiene la Corte Constitucional para demostrar al pueblo, a todo el pueblo ecuatoriano que tenemos instituciones probas e independientes. Los ecuatorianos confiamos en que no existirá ningún impedimento para ejercer nuestro derecho de expresarnos en las urnas. Queremos ir a las urnas para fortalecer el combate a la corrupción, para combatir los abusos contra nuestros niños y adolescentes y para ampliar y mejorar nuestros derechos y libertades. Ninguna presión política, ninguna presión política debe ni puede impedir que el pueblo, como es el único soberano de la democracia, decida sobre su presente y su futuro. Porque el futuro es de nuestros hijos y eso es sagrado para todos nosotros. Cada vez son más las voces de respaldo a la consulta. Ustedes lo han comprobado. Es un respaldo inteligente, mesurado, lleno de convicción. No se trata de apoyos al sí porque sí. No son apoyos solo por respaldo al gobierno y a su presidente. Se trata de un apoyo absolutamente consciente de lo que está en juego. La semana anterior, entre muchos otros colectivos, presenciamos dos masivas concentraciones de respaldo. Una multitudinaria de Somos Ecuador en Guayaquil y otra relevante en la Plaza Grande de Jito por parte de los militantes de Democracia Sí. Hoy día recibimos el apoyo de la mayoría de los alcaldes del país. Se suman así a otros eventos de organizaciones sociales que han decidido ir por el sí con firmeza, con iniciativas propias, sin depender del gobierno ni de ningún partido o movimiento político. A todos ellos, que han sido generosos, nuestro más cálido agradecimiento y felicitaciones por pensar antes que nada en el país. Vamos a desterrar juntos la corrupción. Vamos a desterrar juntos el clientelismo, el debilitamiento de las instituciones, la falta de ética, la falta de ética en la política principalmente. Esta es también la oportunidad para que la función judicial actúe con probidad, retribuyendo el respeto que hemos mantenido a la autonomía e independencia de todas las funciones del Estado. El país entero y nosotros, todos estaremos vigilantes de las decisiones y pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la función judicial. Vamos juntos por un Ecuador transparente. Nuestro mejor incentivo, nuestra mayor fortaleza está en la verdad, en la honradez y en nuestro trabajo. Salvemos adelante, cuatureros. Por encima del odio, por encima de la mentira, por encima de la prepotencia. Que tengan una excelente semana. Muy buenas noches.